Fiesta de viajes al exterior en el Senado de la Nación de la mano de Cristina Fernández de Kirchner. Mientras desde el Gobierno Nacional buscan desalentar los viajes al exterior, porque si viajas al exterior sos un cipallo, los legisladores se subieron a los aviones en masa con los viáticos pagos por el Estado, por el Estado, por todos nosotros. Esto pasa mientras los jubilados se están cagando de hambre, mientras los niños no tienen atención médica. Mateo, por favor, vamos a la primera imagen con los datos de los viajes. Ahí lo tenés. Mirá, en este 2022, teniendo en cuenta solo los meses que van de enero a septiembre, los senadores nacionales, bajo el mando de la Presidenta de la Cámara, Cristina Fernández de Kirchner, viajaron un total de 26 veces al exterior, con al menos una parte de los gastos cubiertos. Y de los gatos también, porque seguro tienen ahí, los llevan de vacaciones. Al menos una parte de los gastos cubiertos por las arcas públicas, bancada por el IVA de los pobres. Mirá, Silvia del Rosario, Giacoppo, que acaba de volver de Panamá, se había ido de vacaciones a Panamá, bueno, viajó ahora a Guatemala a una reunión. Y Martín Lustó decidió tomarse tres días en los Emiratos Árabes Unidos para participar de un foro económico. Lustó, vos todavía no aprendiste de economía. ¿Para qué seguís jodiendo? La economía no es lo tuyo. En abril solo viajó una senadora y fue nuevamente quién? Giacoppo, quien acumuló así tres viajes al exterior en tres meses. Es una locura esto. A la nota, sin embargo, la dio la legisladora que ahorra en dólares. Claro, porque no hay kirchnerista que no ahorre en dólares. Juliana Di Tullio, ¿se acuerdan de Juliana Di Tullio? Bueno, quien se fue cinco días a Suiza. ¿Cómo? Sí, Juliana Di Tullio se fue cinco días a Suiza para asistir a una reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. O sea, en lugar de preocuparse por los trabajadores argentinos que se están cagando de hambre y no le dan posibilidad de desarrollo a las pymes, Di Tullio se fue a Suiza para hablar del trabajo en Suiza. Mirá vos qué bien. Mirá, mientras tanto, en junio, mientras el polo obrero llevaba adelante a campes masivos paralizando la avenida 9 de julio en busca de planes sociales, los senadores se iban masivamente a recorrer el mundo. María Eugenia Catalfamo se fue cinco días a Egipto. ¡A Egipto! ¿A qué se fue Egipto? Anabel Fernández Agasti, la mendocina que tiene cara de constipada, viajó a Turquía. Adolfo Rodríguez Sá, que encima cobra una jubilación como expresidente, ese hijo de puta, se fue junto a Pablo Blanco y María Eugenia Duré a los Estados Unidos. ¿A qué fueron a los Estados Unidos? ¿Qué cosa de importancia para el país? ¿Qué le aportan al país? Todas estas cosas pasan. Mientras a vos te venden el circo de El Presto participó del atentado a Cristina Fernández de Kirchner y no aparezco en nada. Pero como hay un audio, te venden eso y vos los compras. Días antes, El Presto se comió una hamburguesa con el asesino de John F. Kennedy. El Presto fue uno de los que influyó en Hitler para organizar el holocausto. Los vínculos de El Presto con Osama Bin Laden. Días antes del atentado a las Torres Gemelas, El Presto se habría comprado un kilo de caramelos media hora. Vamos a estar ampliando. Y así te van estirando, te van estirando, te van estirando. Y los senadores viajan por el mundo, los jubilados se cagan de hambre, los pibes en la Provincia de Buenos Aires no tienen atención y tiene que ir un médico a hacer el trabajo que tendría que hacer el ministro de Salud. ¿Y vos? Y se lo están hablando de El Presto. ¿Qué, El Presto? ¿No te lo cogiste? ¡No te lo cogiste! ¿Te das cuenta que hay muchos del otro lado que merecen sufrir? ¿Que merecen cagarse de hambre y no tener ni cloacas? Porque son muchos de los que están del otro lado los que apoyan con su silencio esto. Porque no se involucran. Y la cosa va a empezar a cambiar cuando se empiecen a involucrar todos. Sin importar el partido político. Y cuando la militancia, no importa si es kirchnerista, diga, loco, ¿por qué no tenemos atención médica acá? Lo que pasa es que yo desconfío que el kirchnerismo haga esto porque son inmorales. O sea, la militancia kirchnerista es inmoral. No le importa que un compatriota se esté cagando de hambre o no tenga atención médica o un jubilado no tenga la atención médica necesaria después de haber aportado toda su vida. No les importa porque no tienen moral, no tienen ética. Son basuras. Son basuras. ¿Por qué decís esto? ¿Vos sos un instigador de odio? No. No. A mí me avalan los datos. ¿Hay atención médica en la provincia de Buenos Aires? No. Entonces son unos hijos de puta. ¿Dónde está el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires? ¿Desaparecido? Es un hijo de puta. Fin. No hay más que darle. Fabiola Yáñez hizo o no una fiesta cuando la gente se moría. Sí. Es una hija de puta. ¿Está mal decir eso? ¿Eso es un discurso del odio? Discurso del odio es que los niños se mueran por desnutrición en un país tan rico. ¿Qué me quieren venir a vender? ¿Y piensan que yo les tengo miedo? ¿Mediocres muertos de hambre? ¿Que se aferran al Estado porque en el sector privado se morirían por inútiles? Me pueden lamer lentamente el perineo. Porque para todos es la joda loca ir como borregos al son que les tocan. Y es que la gente no tolera que uno tenga su propia fe. Y es que la gente no tolera que uno tenga su propia fe. Y es que la gente no tolera que uno tenga su propia fe.